Hola YouTube me llamo Diego ¿Recuerdan que me dientes aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Yo soy el fuego! ¡Qué tanto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye el fuego! ¡Me de aquí! ¡Oye golpeaste! ¡Oye! ¿Estás bien Diego? ¡Estás bien! ¡Oye! ¡Me de aquí! ¡Me dientes! ¡Ah! Bueno YouTube ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Le saludo a... ¡Uy! ¡Duele!